Estamos trabajando en, por un lado, en una entrega de material, un trabajo que se ha hecho desde el área de audiovisual, es un material que de alguna manera retoma toda aquella documentación en imágenes que disponemos desde el área audiovisual, desde el año 96 y en adelante, en la universidad, para que lo dispongan desde la Comisión de la Memoria para poder utilizarlo en distintos eventos, modalidades que ellos tengan de difusión, fundamentalmente para trabajar con los colegios, así que esa es una de las partes. La otra parte que estamos trabajando es cerrar un acuerdo para disponer de material desde los archivos de la universidad que eventualmente dentro de la causa Gutiérrez puedan ser útiles para esta presentación donde justamente se presenta como perellante desde la propia municipalidad incluso. Y bueno, hemos puesto en disponibilidad los archivos de la universidad y en eso estamos cerrando un acuerdo. donde obviamente van a estar un poco pautadas las condiciones en las cuales se va a ir trabajando, por supuesto estamos trabajando con archivos históricos de la universidad y la idea es disponer esos archivos para que ellos puedan ir realizando la búsqueda de material que eventualmente pueda ser necesario para la causa. Parte de este archivo es un relevante documento de fotografías de la Universidad Nacional del Recuarto que van de los años 72 a 1976 independientemente de los recortes de diarios de aquella época, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, es otra parte de la búsqueda de material que ya ha comenzado desde hace un año y medio atrás a través de profesionales que disponen de material fotográfico archivado desde el inicio de la creación de la universidad y en ese sentido, bueno, estamos trabajando con la digitalización de ese material y también en una etapa ahora de reconocimiento de algunas de las personas que estaban en ese momento, de manera de tener imágenes de la historia de la universidad desde el año 71 hasta ahora.